María Belén y su familia llevan ya tres semanas en plena zafra de la manzana. Por ahora han recogido unos 5.000 kilos de esta fruta, bastante menos que los casi 9.000 recogidos la temporada pasada. No ha sido de las mejores cosechas. Sí es cierto que el manzanero es un árbol esbecero. Un año te da mucho y al año siguiente te da menos, pero este año se ha sumado la sequía que hemos tenido en invierno. La falta de agua ha provocado una maduración a destiempo. Esta tiene el punto óptimo de maduración porque ya tiene el ombligo abierto. Siempre y cuando tenga el pH y los niveles de azúcar adecuados se puede emplear para hacer sidra, pero las más grandes son las que más mosto te va a dar después en la bodega. Una vez en bodega con unos sulfitos y agua las higienizan durante media hora para luego triturarlas. De la machaca pasan a la prensa, así se puede sacar todo el mosto. Eso sí, luego hay que analizar su pH, ya que su valor debe estar entre 3,3 y 3,8. 3,3, clavao. Ya solo quedaría decantar este zumo de manzana y fermentarlo. Así saca la familia Rodríguez Pérez su producto estrella, la sidra.